Estas son las informaciones más destacadas de la edición impresa y digital de Diario de la Nación de este miércoles 13 de abril. En materia regional, el transporte público laborará con total normalidad este miércoles. El Gobierno Nacional aceptó reunirse con el gremio. Médicos del Hospital Central de San Cristóbal exigen investigar vicios en el centro asistencial ante las muertes por falta de insumos y material. Responsabilizan a las autoridades y exigen dotación. La diputada regional, Nelly Berlugo, indicó que activarán un plan para acabar con las colas en las gasolineras de San Cristóbal. Y en sucesos, comisiones mixtas de la Guardia Nacional y Poli San Cristóbal detuvieron a un liceísta de 15 años por posesión de una escopeta en el Liceo Pedro María Morantes. Además, sicarios acribillaron a un ex policía a pocos metros de la sede de la Policía Científica en Rubio. Si quiere enterarse de esta y de otras informaciones, no deje de leer nuestra versión impresa y visitar nuestro portal web www.lanacionweb.com y síguenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter como arrobalanacionweb, en Facebook como Diario La Nación, y ahora nos puedes conseguir en Instagram como Lanación Web. Síguenos. Hasta mañana. Hasta mañana.